¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como siempre aquí andamos sin truco y secreto. Reforma Juan Francisco Burgos. ¡Madre mía! ¿Cómo están? Aquí tenemos los pájaros ya que los habéis visto. Vamos a poner el herbita que están ya ahí apurando herbita. ¿Están todos? No hay ninguna baja por ahora que yo sepa. Ninguna baja. Están por aquí dando vueltas. Mirad aquí están los pájaritos. No hay baja. Vamos a continuar. ¿Y qué estamos haciendo por aquí? Vamos a empezar el sistema de ventilación. Ayer hizo un calor extraordinario. Mirad. Esto lo acabo de pañar. Lo veo no. He puesto los armarios. He sacado todas las cosas. Ahora lo veo ahí. Ahí va las dos aulas enfermerías. Una va ahí, la otra es ya más para adelante. Le pongo los dos soportes y coge las dos aulas enfermerías para que se queden fijos. De ahí no se van a mover el aula enfermerías. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación. Ya sé lo que voy a hacer. Y hacer un boquetito. Voy a quitar. Le hago un boquetito. Un pasante. Y le hago un tornillo harto y lo pongo enrosca. Vale, vale, vale. Para que no se meneje. Es que no lo veo muy estable. Es lo que voy a hacer. Y abajo igual. Bueno. Por lo que... Sistema de ventilación. ¿Por qué? Porque ya llega el verano. El calorcito. Esto vamos a ordenar. Lo todo. Que está ahora todo por medio. Pero bueno. No pasa nada. Ventiladores. ¿Está ahí? ¿Dónde van? Ya lo dije. Uno va ahí. El otro va allí. ¿Para qué? Para la ventilación de los... Este está fresquito. Este no lo hace falta. Uno va aquí. Uno va aquí en el centro. ¿Para qué? Para que le meta un bien a todo esto. ¿Vale? Otro. Este no hace falta porque está fresquito. Otro. Para aquí. Para todo el aviario. Y los otros dos que quedan para aquí. Para las voladeras. ¿Qué no sé si cogerla? ¿Por este lado o por allí? ¿Qué hay que hacer este interruptor que está muerto? Pero está preparado para los ventiladores. ¿No se cogerlo por este lado? ¿O por el otro? ¿O por el otro? ¿O por aquí lo puedo coger? ¿O por qué? No. Voy a cogerlo por el otro. En fin. Ya me inventaré algo. Como siempre. ¿Miró lo veo o no? ¿No lo veo? Vamos a usar la órbita. Lo paro. Voy a no. Bésarle ya. Pero ya con la pigmentación y con todo. Es que... Es vídeo tras vídeo. Es que tengo muchas cosas que grabar y que enseñar. Esto es para arriba, para el techo. Porque aquí no se para, colega. Aquí no se para. Esto vaya para arriba para tapar eso. Para que hagan la muda. Es que no sé qué hacer. Sí, vamos a hacer los ventiladores. Pues vamos a cortar. Un clic. Y voy a poner los ventiladores. Ahí. Y allí. Con un punto de... Con un punto de enchufe. Y ya lo veréis como que... Este es el interruptor de los... Este de aquí. Solo de los ventiladores. Aquí y allí. Ya lo veréis como que, ¿vale? Un clic. Continuamos. Señores. Ahora esto sí que es un aviario. Como Dios manda. Aquí. A tope. Vamos a ir. Me ha gastado. Pero mirad como queda. Ya. Lo que me queda son... Dos o tres goteras del techo. Limpiar eso. El año que me lo pintaré. Llego que ya no. Y mirad. Tenemos que ir las luces del fondo. Luces de aquí. Luces de emergencia. Y mirad que guapo. Pues pasaría un poquito. ¿Lo ves? Esto es para refrescar los aviares. ¿Lo veo o no? Al mínimo. Aquí. Ahora no. Porque hace calor. Pero mirad. Mirad. Está quieto. Y aquí también. Mirad que fresquito. Mirad. Lo ver. El viento. Mirad. Como vuelven las plumas. El viento. Mirad. Lo ver el viento. Ahí está el mínimo. ¿No? Al uno. Aquí lo vemos. Y lo que no habéis visto. Esto es más guapo. Escucha. Que me peguen una harta atrapada aquí. Me peguen un ancurrelo de la hostia. Vamos para acá. Porque esto ya mismo lo estrenaremos ahora en verano. En verano. En diez días. Hoy hace fresquito. Pero mira aquí. Aquí tenemos lo mismo. Ahí yo grabando. Musculito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué empapes? ¿Cómo era este? Ahí. ¿Lo veis? Y esto para la voladera. Lo mismo. Lo veo, ¿no? ¿Para qué? Para que ventile. Cuando haga aquí calor. Vaya a ver lo que usted es calor. Aquí el espejito. Estoy con las gafitas aquí. Ahora me voy. ¿Tordio trabajando? Tordio. Mirad. Puesto por ahí la manguera. Pero mirad. Esto va a la temperatura. Y lo flipáis. Lo flipáis, ¿eh? Joder. Yo estoy muy contento, ¿eh? Es por el currero que tiene. Lo ha cogido ahí. A las detenciones. Porque no tenía sitio. Y mirad. Esto de aquí. Un bote de no sé qué. Para que quede recto. Pero mirad. Que ha dado increíble. Se puede quitar en cualquier momento. Se puede quitar rápido y de todo. Mirad. Lo bueno. Y aquí. Colorín colorado. Los ventiladores de empagado. Ya mismo lo pondremos. Tenemos aquí los pisiones nuevos. Mirad. Rojo. A la blanca con rojo. Lo voy ahí comiendo. Lo voy allí, allí. Ya parece que... Le estoy viendo un poquillo de vida. Y está igual. Esto está por aquí. Mirad. El amarillo y a la blanca. El amarillo y a la blanca por ahí. Y por ahí igual. Están comiendo. Lo bueno. Esto no. Y por ahora. Cero baja. Mirad. Esto está todo lleno de por arriba de tisiones. Pues fin, señores. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Le dime. Le dime a qué os parece el sistema de refrigeración del aviario. Porque no me gusta el aire acondicionado. Que sería lo suyo. Pero esto está abierto. Estoy en una... Tira. Pero para que estén después. Y lavar el calor. Hoy no hace calor. Lo ayer. Te moría. Pero hoy no hace calor. Por fin, señores. Muchísimas gracias. Mira. Esto no lo ha hecho. Esto ya mismo hay que echarlo. Mañana. Pasado. Lo ha hecho. Cuando vean que están comiendo solos. Y el agua. Lo ve. El agua. Lo que me importa. Cuando usted el agua baja. Es que están bebiendo. Pues, señores. Hasta otra. Migo escenario. Hasta otra. Migo YouTube. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.